Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury comentando, como ya sabéis estamos en ETA5 y vengo a traer información filtrada, imágenes filtradas de los vehículos en el juego con nombre y apellido, ¿vale? Ya sabéis que nos quedan muy poquitas horas para tener esos atracos a banco y vengo aquí, aquí se está llevando el dinero ya del banco, ya se están llevando el dinero del banco chavales Quedan muy poquitas horas, ya simplemente quedan horas contadas con los dedos de las manos y venimos a traer información de vehículos con los nombres y en el juego ya real, ¿vale? Los vehículos en el juego se han filtrado, los vehículos en el juego han echado fotos y aquí lo vais a tener ahora, os voy a decir los nombres reales que van a tener y os vais a quedar alucinados como yo me he quedado Como veis tenemos la Slam Band Lost, ¿vale? Así es como se llamará este vehículo que lo podremos tunear aquí como estáis viendo en los Santos, los Santos Cushon Lo tenía aquí tuneado completamente, la verdad que mola bastante este vehículo y la tendremos y se llamará Slam Band Lost, ¿vale? Para los que la quieran comprar este vehículo se llamará así Vamos con la Enduro, ya sabéis que os enseñé una imagen anterior pero no aparecía tan bonita dentro del garaje, aparecía fuera Y ahora la tenemos dentro del garaje, ¿vale? Para que veáis que se podrá tunear, viene en un color bastante bonito, las llantas la han cambiado Y podremos tunear la Enduro, que sería una motocicleta de las que van a meter Como estáis viendo, el casco, tenemos aquí el nuevo vehículo que van a meter también en el DLC de Atracos, que lo van a meter en unas horas Y es el casco, ¿vale? Que se llamará sin este vehículo, vehículo casco, un vehículo bastante bonito, lo podremos tunear de la manera que queramos Aquí como estáis viendo tenemos el Kuruma Zibilan, ¿vale? Creo que se llamará Karin Kuruma Zibilan Como estáis viendo, Kuruma Zibilan, ayer le habíamos dicho que sería el Kuruma 2 pero no, se llamará Kuruma Zibilan, ¿vale? Para que veáis como quedaría, queda bastante bonito, lo hay blindado y sin blindar Aquí como estáis viendo tenemos el Guardián en las imágenes del juego La verdad que el Guardián va a hacer un cose grandísimo, va a quedar bastante bonito para tenerlo, para tunearlo Y lo vais a ver ahora dentro del garaje junto a dos vehículos más, ¿vale? Como veis dentro del garaje echa el Guardián Al lado tenemos al Insurgent, ¿vale? Que sería el vehículo negro Y tenemos a la Karin Technical, que es la que tiene la metralleta detrás Como estáis viendo ya están los vehículos en el juego, ya se han filtrado las imágenes Y aquí como estáis viendo podemos tener ya todos los vehículos dentro del juego No hace falta llamar a Pegasus, lo podemos meter dentro de nuestro garaje Así que bueno, espero que os haya gustado la información, estas imágenes filtradas Luego voy a traer más vídeos, espero que reventéis el botón de like Espero que os haya gustado los nombres, ya sabéis Un like, repartir amor, seguirme en Twitter, en la descripción tendréis todo para seguirme Un saludo a todos, muchísimas gracias por echar ahí Y pendiente al canal porque luego y mañana voy a traer nuevos vídeos, ¿vale? ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!